saludos mi gente creo que bienvenido nuevamente a un episodio más de su canal de pesca el peje frichin hoy voy con papi peje el hombre del truco y con don can me van a llevar un rito por ahí esa es la peca que ellos hacen vamos a ver si le tiramos un robalito y una guabina y vamos a ver si salen otras especies está siempre de esperanza de poder capturar varias especies entonces quedamos que era a las cinco de la mañana que yo le iba a pasar por aquí y a mí me cogí el sueño son las siete de la mañana ese hombre debe estar tirando candela ya yo acabo de llegar aquí a su casa lo voy a recoger don can acaba de llegar así que vamos a ver si sale algo si les gusta el vídeo den like comenten y suscríbase si no están suscritos ya ustedes saben el perfil activo ahí viene el hombre ahí viene el hombre te pierdo a las cuatro de la mañana y tuve que cortarme de nuevo toma muchachos toma toma que me da vergüenza como tú vas a hacer youtube tuve que cortarme de nuevo tu mamá la vas tú no vas a hacer youtube vale así no pero mira mira como que él me trata mira me trae cafecito mira esto es lo que vamos a esta esta plaquita hay que hacer algún movimiento algo no 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 ahí va ahí va ahí va el primero guabina don can no no una guabinita lo primero de hoy no 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 ab 집 te he metido la cucharita hasta allá ya me muerde muchacha mucha 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 ilusión otra guabina otra guabinita pero más pequeña que la otra primera vez que hago esta pesca con cucharillas hasta ahora llevo dos guabinas yo quiero coger un dejado hay una tilapia ahí también una pequeñita esto es un dejado una tilapia pequeña claro que está chiquita que ya está chiquita también pero está tan pequeña si tan buena no se la lleva mira eso eso no aguanta un frito mira eso no aguanta un frito no me la tiró para ahí no aguanta un frito no aguanta un par de fritos es que está cogiendo la más grande no aguanta un frito si tú estás mudo o la tierra te puso así no, él es mudo él es mudo él es mudo el múma duro del mundo a ti no te ayuda no, no, no vamos a coger este peje grande vale también tira y cuando me di a las seis de la tarde vale alo, es así tira tira con los fritos de un poco estamos tíos 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 dios tíos 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 vamos a ver mi gente aquí en la chorrera vamos a tirar como les mostré con esta con este tipo de cucharillas a veces que podemos conseguir allí tenemos papi peje hay que hacer pesca diferente mi gente no es pesca de aguasalá aunque el aguasalá la pesca está un poco difícil por eso me viene pagar con papi peje con don can a entretenerme con algo y a ver si puedo subir contenido porque como dice papi peje la cosa estamos 30 ahí va la otra en la hau y va la otra son pequeñitas las guabinas son muy pequeñas se autoliveró ahí va otra guabinita pero está pequeñita a no una tilapia negra la tilapia mini tilapia si la dejaran crecer fuera un éxito miren ahí mi madre que vainita si la dejaran crecer fuera un éxito miren ahí al agua papi peje no la deja crecer esperar ver ir i i i a a o